Y el presidente del Consejo Municipal, Marcelo Fernández, precisamente estaría en Oruro averiguando sobre la sentencia ejecutoriada. Que nos estamos colocando en los recaudos de ley, entonces en ese momento nosotros nos vamos a ver y el concejal tiene toda la posibilidad y tiene todo el derecho de colocarse a derecho. Es decir, nos vamos a personarnos ante el tribunal que ha emitido su orden de presión. ¿En Oruro se van a personar? Sí. Marcelo Fernández fue postulado como concejal por unidad nacional. En el Alto, y llegó a la presidencia de esta instancia legislativa edible. En el camino se volvió disidente de la alcaldesa Soledad Chepetón. Y ahora el diputado de su propio partido, Wilson Santa María, lo acusó de tener una sentencia ejecutoriada por tráfico ilícito de sustancias controladas, que lo condena a cinco años y cuatro meses de prisión. El abogado del concejal Fernández, Erlan Cabrera, sostuvo que el motivo por que su defendido no conocía esta sentencia sería que nunca se comprobó que se cometía el delito de narcotráfico. Y por eso habría viajado a Oruro, donde hace veinte años se dictó la sentencia, para averiguar su situación y apelar si fuera necesario. Hace veinte años ha habido un caso por comprar soda cáustica. No es como han dicho narcotráfico. Sí son unas sustancias controladas, pero soda cáustica. Él en ningún momento ha negado, él se ha personado en el caso, ha sido detenido ilegalmente en ese caso. Y lamentablemente, él ha impugnado alguna sentencia que ha habido. En el Consejo Municipal, esperan que el Ministerio Público emita una notificación en contra de Marcelo Fernández, para analizar su situación. Y si es necesario, darle una licencia para que se defienda, o por el contrario, quitarle el mandato de concejal, para que cumpla su condena. Primero vamos a esperar la notificación formal. Si hay la notificación formal, bueno, pues vamos a asumir lo que en derecho corresponda.